Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Gracias 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 Andá Luis, andá Luis, andá Vale, vale, vale Ahí está apagado Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, eh, boludo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Dale! ¡Yo aquí el atacero! ¡Pues. ¡Ah, capó! 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 ¡Ah! ¡Ah, capó! ¡Ah, capó! ¡Ah, capó! ¡Ah, capó!